La Compañía Nacional de Danza y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes se encuentran listas para arrancar la temporada del ballet clásico El Cascanueces en el Auditorio Nacional. Durante un ensayo de la pieza original de Marius Petipa, creadora del libreto, Lev Ivanov, coreografía, y Piotr Ilyich Tchaikovsky, música. Ambas agrupaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes dieron una muestra de lo que el público disfrutará en lo que se ha vuelto una tradición de la temporada de diciembre por más de 30 años. Para esta puesta en escena participan 80 bailarines que danzarán sobre 300 metros cuadrados, pero también un centenar de técnicos especializados que colocarán equipo por 50 toneladas. Cabe recordar que la pieza de ballet está basada en el cuento El Cascanueces y el Rey de los Ratones de Ernst Theodor Amadeus Hoffman, y posteriormente adaptado al francés por Alexandre Dumas. Debido al éxito del Cascanueces, las localidades están agotadas. Por ello, el Auditorio Nacional anunció la apertura del segundo piso del foro a precios especiales, con el fin de que nadie se quede sin ver este ballet. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Enrique Romero. Notimex.